Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. A continuación quiero presentarles un vídeo que me han pasado acerca de un ex sacerdote católico llamado Paulo Rato. Ya de inmediato les digo si es realmente o no sacerdote y por otro lado lo que él dice en contra de la iglesia católica que por decir lo menos habla mal de la iglesia, por no decir que habla pestes de la iglesia católica. Entonces intentaré reaccionar a este vídeo intentando aclarar, especificar algunas cuestiones y también decirles lo que he podido averiguar al respecto. Presten mucha atención. Muy bien, les voy a poner a continuación el vídeo en la pantalla. Muy bien, tenemos aquí ya el vídeo. Voy a darle play y luego iré reaccionando brevemente. Espero. A la iglesia católica no le interesa poner en el catecismo el segundo mandamiento que está en la biblia porque el negocio grande de la idolatría. Bien, entonces lo que de primera impresiona es justamente su vestimenta. Él ya no es sacerdote católico. Algunos han preguntado pero realmente sacerdote fue, no fue. Entonces tengo que decirles que yo me he puesto en contacto directo con el sacerdote, el encargado judicial de la diócesis de Huánuco y él me ha dicho que él sí fue sacerdote. Él tuvo la formación, fue sacerdote, estuvo algunos meses solamente ejerciendo el ministerio, luego fue suspendido y después él sencillamente quiso retirarse. Eso es lo que yo conozco al respecto. Ahora, él fue sacerdote. Me refiero a su ministerio, ¿no? Sacerdote va a hacerlo para toda la eternidad. Pero en cuanto al ejercicio de su ministerio, él actualmente ya no es sacerdote católico que ejerce ese ministerio en nombre de la iglesia. Ahora, según me decía la persona con la que hablaba, que él intentó como buscar alguna forma para continuar pero no podía. A la final se encontró con unos hermanos evangélicos y actualmente se ha unido a ellos, ¿no? No sé hace cuánto tiempo pero ya tiene algunos años que digamos ayuda a las confesiones evangélicas cristianas. Entonces él sabe qué significa ser sacerdote católico. Él sabe cuáles son las vestiduras, la vestimenta propia, ¿no? Tiene aquí una estola, evidentemente, y también la sotana. Eso no habla muy bien, lamentablemente, ¿no? Él sabe que el sacerdote católico se viste así, la sotana cuando está normalmente en la vida común, ¿no? Y la estola cuando realiza un acto litúrgico. Entonces ponerse esto y presentarse así hablando a los demás, eso ya no habla por lo menos de buenas intenciones. Me hago entender, ¿no? O sea, una persona debería ser respetuosa, inclusive aunque le haya ido mal en este lugar, pues yo respeto y entiendo que eso para ellos es algo sagrado, algo que demuestra que son católicos y ahora que yo me ponga eso, por lo menos ya eso no habla muy bien de este hermano, nuestro ex sacerdote católico, ¿no? Paulo Rato. Luego parece ser que se va a meter con el tema de la idolatría de las imágenes. Es un tema muy fácil de de presentar, digamos así, ante los demás para que entiendan que nosotros tenemos argumentos sólidos para determinar que las imágenes se las puede tener, como dice la misma escritura, no hay nada de malo en tener imágenes. El mandamiento está en no adorarlas, ¿no? Porque ahí sí es totalmente un pecado mortal, ¿no? Sería totalmente contra Dios, ¿no? Pero tener imágenes, pues, es más, tú me estás viendo. Estás viendo una imagen y hemos visto la imagen del Padre y todo. Si los vemos, no tiene nada de malo. Si me adoran, ahí sí están mal. No me adoren. No adoren al Padre. No adoren a nadie, ¿no? Solamente a Dios. Dios. Bien, veamos qué es lo que nos dice. La única finalidad que tiene la Iglesia Católica, hermanos, de ocultar el segundo mandamiento, simplemente es por amor al dinero. Usted va a las fiestas patronales. Todo el año hay fiesta patronal. Usted se va al pueblo. Bien, entonces acusa a la Iglesia Católica de que, gracias a las imágenes o la idolatría que él piensa, nosotros ganamos muchísimo dinero. Bien, este, esto me parece muy infantil, ¿no? O sea, podríamos hablar en este punto, quizá discutirlo, de si son convenientes las imágenes o no, es una cosa. Pero luego decir que nosotros defendemos la idolatría, supuestamente, para conseguir dinero, me parece un poco infantil. ¿Por qué? Porque hay muchas otras denominaciones, inclusive no católicas, evangélicas, y que no tienen imágenes, y que gastan y sacan muchísimo dinero, ¿no? O sea, ese, el pretexto de la plata, para nada, para nada. Quizá mala interpretación, podríamos entrar en una discusión, ¿no? Ahí sí con el, con el ex sacerdote. Pero si es que él aduce de que es solamente por la plata, oh, qué pena, ¿no? Qué pena. No sé, veamos, por lo menos aquí ya se ve que no hay como un fundamento fuerte, notable. Se pueden sacar, inclusive en mencionar algunos pastores también evangélicos, protestantes, que tienen muchísimo dinero y que no necesitan imágenes para sacar plata, ¿no? Solamente para tenerlo claro, ¿no? Por ahora. Veamos qué más dice. Más lejos hay una fiesta patronal cada año. Y el cura, escuche, miren lo que el cura hace, lo que yo hacía. Esperaba la fiesta patronal. Mi parroquia era en Uchiza, San Juan Bautista. En Uchiza celebraba la fiesta de Santo Domingo de Guzmán el 5 de agosto. Y de San Juan Bautista el 24 de junio. Las dos fiestas de mi parroquia. Bien, solamente para prestar atención a algo. Dice él, es lo que yo hacía, ¿no? Y eso es importante aclarar. Es lo que él hacía y lo que él piensa que otros sacerdotes hacían. Cuando él era párroco, ¿no? Me parece muy extraño, ¿no? Que llega a determinar y absolutizar, ¿no? Y generalizar totalmente. Todos los curas a los pueblitos los visitan una vez al año. Yo estoy ahora en una parroquia rural y aquí hay pueblitos. Y los visito cada semana. A veces dos veces por semana. Y seguramente si tú eres de un pueblito también sabrás que el sacerdote no te visita una vez al año, ¿no? Qué cosa tan extraña. Pero ojo, es lo que él dice, lo que yo hacía. Quizá por eso mismo fue suspendido, ¿no? No, no sé. Solamente estoy un poco mal pensando. Esa fiesta eran fiestas donde mi sotana se llenaba de dinero. Miren mi bolsillo. Bolsillo con alcoholí. Ya, ahí también. Qué pena, ¿no? Que él se llene tanto los bolsillos de dinero cuando era sacerdote, ¿no? Yo estuve recientemente en una fiesta patronal por aquí y fui como vine. El dinero se da para la comunidad, por lo menos según la estructura actual que tenemos. Se da a la comunidad para continuar la construcción de la capilla, si es el caso, ¿no? O en algunos casos, si es para la parroquia, se tiene un objetivo siempre, ¿no? Quizá, yo qué sé, arreglar el campanario o pintar la iglesia o alguna cuestión así, ¿no? Y normalmente se presenta cada año afuera en la puerta de la iglesia todo el inventario y toda la contabilidad para que las personas públicamente sepan qué se hace con la plata, ¿no? Hay que insistir eso, inclusive en las parroquias es que no se hace. Sería bueno que el Consejo Económico diga, sería bueno cada año presentar la contabilidad para que las personas crean y la iglesia tenga credibilidad al respecto, ¿no? Eso es muy importante. Continuamos. Porque el mayordomo pagaba la fiesta, escuche. Por eso que el cura visita al pueblo cada vez al año. Los que son de los pueblos se van a dar cuenta cuando el cura visita ese pueblo, solamente una vez al año. ¿Dónde está lo que ellos dicen, el amor a las ovejas? En cambio, si usted en un pueblito, en un pueblo más lejos, usted encuentra un pastor. Aquí también, claro, compone como muy romántica la situación, ¿no? Como sacerdotes católicos nunca en un pueblo y los pastores evangélicos siempre hay un pastor ahí atendiendo a su grey, ¿no? Yo conozco aquí comunidades en las que no dejan ni siquiera entrar a un pastor evangélico. O sea, no, no, no puede porque quiere aquí hacer algo acá acá y la gente, no, no, gracias, no, mucho gusto. Y hay también una comunidad en la que no hay ninguna, ningún pastor evangélico. Sí hay personas evangélicas, pero pastores así que se congreen y todo, más bien vienen de otros lugares, ¿no? Esto lo puedo decir de experiencia propia aquí en Ecuador y también en El Salvador que he estado, ¿no? Entonces eso de que generalice todo, seguramente habrán muchos pastores evangélicos en muchos pueblos, por supuesto que sí. Pero luego generalizar y todo, cuando se habla así es cuando, si uno hace un pequeño estudio un poco psicológico, ¿no? De la persona, cuando se habla así es porque quiere atacar, ¿no? Es porque entra en fanatismo y eso ya no es bueno. Entonces, para que si los vemos al padrecito otra vez por ahí hablando, al ex sacerdote, pues ya sabemos que por lo menos según este video, si tienen otros videos distintos a estos que me puedan pasar para tener una visión más amplia, porque los que yo he visto siempre son así, entonces ya determinamos que siempre tiene más bien una negatividad, un fanatismo y va al ataque, ¿no? Eso no es cristiano. Continuamos. Porque la Biblia dice, el pastor da la vida por sus ovejas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora escuchen. La Biblia condena la idolatría. Escuchen lo que dicen, por favor, los que tienen su Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Por supuesto que condena la idolatría. Algunos pasajes. Pero no condena tener imágenes. Para que usted entienda que Dios, hermanos, nos ha cambiado y Dios quiere salvar a muchas almas que están aún atadas en medio de la idolatría. Dice así. Prestemos atención a lo que va a leer. Seguramente es el texto completo. Ojalá que no quede solamente un pedacito, sino que lea todo el texto para que se entienda claramente. Y él mismo nos va a dar la respuesta si lo lee todo. Deuteronomio, capítulo 7, por favor, versículo 5. Pero vamos a leer desde el versículo 3. ¿Qué les parece? Miren lo que la palabra de Dios es clara, dice. No te emparentarás con ellas, dando a tus hijas y a tus hijos, ni tomando sus hijos para sus hijos. Porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a Dios ese extraño. Bueno, aquí dice. ¿Qué dices tú sobre esto? Lamentablemente el video no completa, así que yo voy a tomar la cita bíblica y les voy a explicar brevemente. Bien, aquí va a salir el texto. Yo no voy a leer solamente desde el 3, sino desde el 1. Os lo voy a presentar aquí para que ustedes lo lean y los explico brevemente. A ver, el texto habla de consagrar al anatema. Eso es importante. Cuando el pueblo judío conquistaba a otro pueblo, consagraba al anatema. Es decir, que todo lo que encontraban allí, que utilizaban los otros para sus ídolos, había que quemarlos, habían que destruirlos. Así de sencillo. Entonces, el padre, claro, el ex sacerdote católico va a decir. Allí se dice que a los ídolos hay que quemarlos y todo. No hay que tener imágenes y todo. Por lo que dice después también el texto. Pero hay que entender esto. Esas imágenes eran paganas. Eran imágenes que se utilizaban para adorar a dioses extraños. Y por eso hay que quemarlo. Por supuesto que sí. Pero no habla el padre aquí acerca de las imágenes. Habla de los ídolos. Y ese siempre es el conflicto de los evangélicos. Como que no acaban de entender que imagen es una cosa y que ídolo es otra cosa. Entonces, el padre ha elegido, el ex sacerdote católico, repito, ha elegido un texto en el cual se habla solamente de los ídolos que se consagran al anatema. Es decir, a la destrucción. Para que los hijos de los judíos, los guerreros, no se contaminen, no anden ahí como que a ver si me gusta esta de aquí o esta de acá. Y luego se emparenten con las hijas también de los otros pueblos. Y luego esas hijas traigan esos ídolos. Entonces, ese texto no tiene nada que ver con las imágenes. Está hablando solamente de los ídolos. Que es algo muy distinto. Pero si vamos, en cambio, al mandamiento del Éxodo, en el capítulo 20. Ahí sí se nos dice imágenes, pero para adorarlas. Que se convierten en ídolos. Cuando uno tiene imágenes y no las adora, pues son solamente imágenes. Ya no son ídolos. Así de sencillo, ¿no? Bien, queridos hermanos. Creo que eso está claro. Sencillamente ahora les voy a dar la bendición. Y muchas gracias por prestar atención a estos videos que les comparto. Dispónganse a recibir la bendición. Y, de paso, ahora lo pienso, oremos por aquellos que han querido seguir la fe católica y que quizá por culpa personal, pero muchas veces también por culpa de otras personas, por antitesimonios o escándalos, han decidido salirse de ella. Y luego resentimientos suscítanse en su corazón y lamentablemente comienzan a atacarla. Por todos ellos, nuestros hermanos que se han separado y que ahora nos atacan, también oremos. Y con esos sentimientos les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!